Hola, bienvenidos a otro video de Artur Guitar y en esto que llamo el solo de la semana. En el día de hoy quiero hablarles un poco de Crack. El año pasado estuve en el lanzamiento de la canción Sombra Desnuda, de la cual hice algunas entrevistas, se las estaré dejando por acá para que me lo vayan revisando, y hablé con el guitarrista de Crack, el maestro Andrés Leiva, y me comentó un poco de cómo fue la composición de las guitarras de esta canción, la introducción, el solo, etc. Entonces, para que lo revises también, por acá te lo vayas. Y en el día de hoy quiero que hablemos específicamente de ese solo. Es la primera canción de Crack en la que no interviene el maestro Elkin Ramírez. Por supuesto que yo sé que hace mucha falta la voz del maestro Elkin Ramírez. Sin embargo, si hay algo que yo siempre he sabido, es que él siempre quiso que la banda siguiera, si él ya no iba a estar. De alguna manera que Crack en continuo, en mi opinión, siempre va a ser bien recibido. Y si siguen haciendo buena música como esta, pues mucho mejor. Y ya hablando del solo propiamente dicho, viene con mucho guá, viene con mucha doble nota, es un solo muy poderoso, pero viene con una preparación muy larga. Yo creo que eso es lo que le da ese impacto poderoso al solo. Y es que viene justo después de repetir la introducción, que es una gran melodía, y luego viene otra melodía muy suave, con la voz de la maestra Roxana Restrepo. Este solo está hecho en sí menor, jugando un poco con el sol natural y el sol sostenido, para darle una sensación y un poco de tensión. Y luego sí se desprende con un remate en seco para soltarnos, como le digo, todo este poder del guá, de las dobles notas. Aparte de los maestros de Crack en esta sección del solo, construyeron un riff específicamente para el solo, y hace que la canción se sienta que despegó, y arrancó una sección explosiva en la canción. En fin, yo quiero tocar este tema es porque es nueva música que está llegando al rock nacional, obviamente no es la única banda que está sacando nueva música, si quieren que hable de algún solo, de alguna banda colombiana, canciones nuevas, o algún clásico, no sé, puede ser cualquier otra banda. Ya sé que habla mucho de Crack en este canal, pero pues podríamos decir que soy un poco fanboy de Crack en. Entonces, si quieren algún otro solo colombiano, alguna otra banda colombiana, que hablemos de alguna canción en especial, déjenla en los comentarios, por supuesto que estaré encantado de hablar de más bandas colombianas. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a tocar el solo. No olviden suscribirse, darle a la campanita para que les saquen cuando subo videos, subo videos todos los domingos, a veces entre semana, y a veces me tomo algunos descansos. Recuerden seguirme en mis redes, Arturquita Col, Instagram, Facebook y Twitter, para más contenido, por supuesto. Y quiero agradecerle muy especialmente a mi amiga Nathalie Zanabria por colaborarme con la línea de voz que tiene este solo, aquí leo sus redes para que la sigan. Y ahora sí, vamos a ver. Y ahora sí, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.